Bueno, como ya nos comentó nuestra amiga Carolina, vamos a dar un toque lo que es crear un interfaz de usuario en y como ya mencionó Carolina, muy aparte de la experiencia que pueda tener, yo tengo dos sobrinos, se llaman Siamani Hyber, también tengo dos hermanas, Ruby y Vanessa, y soy fanática de Star Wars. Como verán, estoy con mi capita de Yale. A ver, vamos a tocar un toque para poder ver, vamos a poder ver el índice de lo que vamos a hablar un poquito de Streamlink. Primero algo introductorio, que es Streamlink, algunos conceptos muy básicos, algún beneficio de por qué se está usando actualmente. Y un dashboard práctico es un caso práctico con alguna universidad que estuvimos revisando también en una ponencia. Bueno, primero es el entregable. Tengo muchos compañeros, colegas en el trabajo, viendo todo el tema de ciencia de datos y buscar alguna manera de hacer una visualización rápida de la data que estén trabajando, a poder hacer alguna comparación gráfica de los modelos que quisieran aplicar. Pero siempre necesitan como incluir algún programa adicional para visualizar esta parte tan importante, ¿no? Y que obviamente nosotros internamente, como ciencistas de datos o aquellos developers que también están interesados o también trabajan adicionalmente en temas de ciencia de datos, pues tienen que buscar una manera de hacer posible esa visualización y que muestre algún indicador medible para seguir un proceso o un proyecto. Entonces, el caso de éxito de Streamlink es que es muy intuitivo. No necesitas abrir tal vez algún otro programa para poder mostrarlo. También trabaja con gran cantidad de datos. Y lo bueno es que es súper rápido, ¿no? No es tan complicado trabajar con Streamlink. Y ya hablando para qué sirve o qué es Streamlink, para empezar es un marco gratuito. Hay que tener eso claro. Sé que existen muchos marcos que actualmente, dependiendo de la información o el tema de seguridad, pues tienes que hacer como un pago. O si es en una empresa, pues también, si quieres hacer algún diagrama mucho más grande, tienen... A veces la empresa ya cuenta con un programa con el que trabaja, pero ahí es donde tal vez tú puedes darte la oportunidad de mostrar el funcionamiento de Streamlink, ¿no? Mostrar, ¿sabes qué? Tengo unos tableros, no sé, pues SSB, Excel o no sé, lo quiero jalar de una... de Cloud. Quiero trabajar y mostrar información. Pero a veces cuando uno llega a una empresa, ve que lo tienen todo en Excel. Y Excel tampoco es malo. También, a veces veo muchos compañeros que mencionan de que, ¡ay, ya, es antiguo! No, no, no. Yo siento que todo se usa. Todo se usa. Entonces, muchas veces no se conoce mucho el tema de Streamlink. Entonces, es como una gran oportunidad para que tú puedas mostrar y decir, ¿sabes qué? Optemos por Streamlink y dame una oportunidad de enseñarte cómo puedo trabajar este tablero, cómo puedo mostrarte de una manera rápida para que tu jefe, tal vez, o ciertas personas específicas, porque obviamente, cuando tú ves el reporte, lo vas a ver como una página web y tal vez quieras que ciertas personas tengan acceso, que no se comparta, si es de manera pública, que muy raramente la información interna de una empresa se va a mostrar de manera pública, pero al menos el tema de los IPs o buscar algún modo de que sea privada para ciertos cargos específicos, estratégicos en la empresa, se puedan compartir esta información, ¿no? Entonces, lo bueno o lo hermoso, digamos, es que tiene un tema, aparte de código gratuito, es un código abierto para crear y compartir rápidamente aplicaciones web. Y no solamente tu presentación a Excel, sino también tu modelo que estés creando. Normalmente, cuando vemos modelos, una manera también de venderlo, no solamente son los ratios o los scores, tu accuracy, tu genie, porque no todo ese significador, también a veces para poder ver cómo se muestra, también es bueno mostrarlo gráficamente, cómo se aplica el modelo, ¿no? Otra cosa importante es que los comandos de Streamlink están dentro del código. Tú puedes incorporarlo a tu código. ¿Y qué cosa muestra estos comandos que son simples, ¿no? Te pueden mostrar textos, multimedia, esta interactividad directa con botones, controles realizantes, gráficos. En esta parte, que son como conceptos básicos, que lo vas a ver en el código, yo normalmente trabajo en Visual Code, pero tal vez tú quieres trabajar en tu Jupyter Lab, tal vez quieres trabajar en tu Collaborative, el entorno de Jupyter que tiene el Google, también puedes trabajarlo donde te parezca. Yo normalmente trabajo en Visual Code por mi comodidad y porque es un programa interno, pero también, obviamente, lo quiero llevar en el momento, no sé si todavía será posible, al Segment Maker de AWS, con el que yo al menos trabajo algunas cosas, ¿no? Todo lo que es cuando tengo que subirlo a la nube. Entonces, fuera de eso, los conceptos básicos. Tenemos un SDRite, por ejemplo, es una función que se usa para agregar cualquier cosa, una aplicación web, desde una cadena formateada, hasta gráficos de figuras de un malplotting. Un malplotting, ya sabes que es una librería para hacer gráficos. También tiene una función del título, también todo lo que es un tema de cabezado, que es el theater, y el Cod porque tú vas a hacer algún tipo de función para establecer un código. Ese es como que lo principal y vas a ver que usando esto se va a ver muy bien tus tablas, lo que quieras mostrar tus códigos en el mismo Visual Code que yo trajo un país, ¿no? Otros conceptos básicos, por ejemplo, el setting image. Ahí le pones un key JPG, PNG, te va a botar la imagen muy bonita. En el caso mío, por ejemplo, yo lo descargo en una carpeta donde está mi código, obviamente, y llamo mis imágenes. Y van a ver por qué a veces, mis imágenes que en realidad son chiquitas porque ustedes saben bien que más se informa el dato que la imagen del tema de algunos tableros. Lo jalo por un tema de centralizar en la, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Si yo quiero ver, no sé, el porcentaje de chicas o chicos en un colegio, pues la imagen, colocar la imagen y abajo tal vez el porcentaje de ellos se ve bien, se ve bien muy particular y es como un dato visible, rápido de lo veo y lo capto. O sea, es muy bueno. También si quieres incorporar algún video, también, tienes los checkbots que son para los valores boleanos, ¿no? Marcadores de Yes, ¿no? Los botones de click, también, para el whiteboard del botón, también lo puedes usar. También está el radio, que es una función que se utiliza para mostrar los botones de opciones. Por el caso del Tinder, ¿no? De my phone. Y también, por ejemplo, tienes estos botones de los select box, ¿no? Otros también, que no solamente es los botones, los títulos, ya vienen, ya vienes acá a jalar lo que son los gráficos. ¿Qué tipos de gráficos, no? Puedes hacer también un gráfico de líneas, un link chart, también puedes hacer un, puedes usar un mecanismo de almacenamiento caché. Eso es sobre todo para la carga de datos web, o sea, cuando ya trabajas directo y jalas en la web, también. Sobre todo para la manipulación de grandes datos, ¿no? De conjuntos bien grandes, ¿no? Este es el, el STCatchets. Catchets, Catchets. A ver, luego que hemos visto como estas librerías que son como, digamos, funciones cortas, rápidas de streaming, ahora vemos, veamos un toque el beneficio, ¿no? El primer beneficio, yo que soy estadístico, que hubiera querido nacer con la carrera de programación, la fui aprendiendo en el camino, pero yo que soy estadístico, y aprendí programación en el camino cuando llevé mi maestría y más, y estoy también, este, consciente de lo que dicen muchas de las compañeras que han expuesto, ¿no? Entre mujeres hay bastante apoyo, si al, si podí, si, si yo logré tal vez avanzar un poquito, fue gracias a esas compañeras, amigas que fui conociendo en el, en el camino de, de este trabajo, ¿no? de esta chamba que es este, el ciencista de datos, ¿no? Y ahí me di cuenta mucho en el tema de programación que hay muchos casos como streaming que no se requiere experiencia o conocimiento de front-end. Entonces, sugiero de que aquellas personas que tal vez como yo no son netamente metidos en programación, que yo soy estadístico y fui aprendiendo en el camino, esta es una parte muy rápida para entrarle y darle cariño a lo que estás haciendo, ¿no? Eso también es importante. No necesitas pasar días o meses para crear una aplicación web. Puedes crear una aplicación de aprendizaje automático o ciencia de datos realmente hermosa, solo en unas pocas horas o incluso en minutos. He visto también muchos compañeros trabajar en tren más, sin disminuir el amor por otros programas, obviamente, ¿no? Pero sí, he visto muchos compañeros que tienen meses y al final salen algunos errores como en todo programa, pero siento de que si hubiera o usarían tal vez esta herramienta, se ahorrarían tiempo, ¿no? Se ahorrarían tiempo. Que es también bueno que es compatible con la mayoría de bibliotecas de Python. La mayoría. Obviamente, aquí se necesita menos código. Menos código. Y, bueno, el almacenamiento en caché de datos simplifica y acelera la canalización del cálculo. y acá podemos ir avanzando en el caso práctico. Como les había comentado, acá tengo un caso práctico que trabajé de una manera muy práctica para el tema de visualización con una universidad. Ahí van a salir las siglas, obviamente. Y fue para hacer una muestra digamos, no tan fría, sino un poquito más con amor. como a veces como nosotros trabajamos o hacemos las cosas, mostrar un poco del amor, el sitio de datos al momento de visualizar, ¿no? Voy a mostrar un poquito de lo que se hizo. Y hay otro dashboard que es netamente de streaming y que espero córrelo acá en vivo. ¿Y qué usé? ¿Qué usé? Como les dije, usé Visual Code. ¿Qué hice? Me fui a CMD para instalar el streaming y luego la web de manera automática me abre el Microsoft Engine, pero yo normalmente copio mi link. No soy muy hacedora del Microsoft Engine, pero sí soy más hacedora del Chrome. Pero es a gusto de quien desee, ¿no? O sea, tú ves dónde lo jalas, dónde te gustaría que esté. Ahora, vamos. Bueno, como ven, tengo algunas partes comentadas por obvias razones. ¿Qué es lo que puse adicional acá? Estos displays de columnas y filas. Igual como si vas a usar el mal plot, bueno, tienes que importar la librería, obviamente, ¿no? También acá está en streaming. también cuando lo jale igual, ¿no? Como creo que la mayoría o en algunas partes lo hacen, ¿no? Abren su SMD y jalan su streaming, lo ejecutan, streaming y sale. O sea, por este lado y acá también. Luego, ¿qué más? Acá tienes, por ejemplo, una función de fechas que era para mí necesaria, de dónde saqué, acá está mi pad, ¿no? Lo que jalé, mi data y acá están las filas que estoy sacando de mi F. Acá hay unas funciones y como ves, acá ya vamos poniendo, ¿no? Ven el caso como les dije de streaming, cómo vas colocando tu título, tu información. Acá también la información. ¿Cómo ven? O sea, ¿cómo ven? Dentro de todo tu código de Python son unas cuantas líneas que tú agregas tanto en la parte superior o la inferior del gráfico que quieras generar. Acá ves, ¿no? El SPYPLOT de lo que quieras generar para que se muestre el SPYPLOT acá está y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No me gusta mucho el blanco, así que vamos a ponerle un poquito un poco dark. Por ejemplo, estas eran notas de estudiantes. Ahí está el botón. Yo no me he ido. Yo abrí el visual y son algunos comandos acá en la terminal. No sé si se ven. Por ejemplo, acá ves, acá hice unas cuantas líneas de dónde se encontraba mi carpeta. Llamé para que corra el dashboard y no hice más. No hice absolutamente nada más. Y acá lo están viendo. Es tu código de Python, tal cual. Soy amante de Star Wars, ya lo saben. Así que lo puse mi ya y mi dato. Acá puedes ver tus números de docentes, tus alumnos matriculados aprobados. Acá están los gráficos para que se puedan ver. Y acá, por ejemplo, están estas líneas que les decía, ¿no? Y ahí está. Vamos a probar. Ojalá me suelte. Vamos a probar. Llamar a este modelo. Exacto. Vamos a ver. Ahí está. Normalmente tengo mis mis coditos. Eso es cuando ustedes quieren mostrar, ¿no? A veces quieren, y no tanto para el cliente, ¿no? Para él, internamente a veces uno quiere ver ahí. ¿Y cómo sale mi modelo? Y cómo, entonces, mejor le vas dando una mirada, haciendo cómo sale. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Stephanie, si nos ayudas haciéndole un poquito de suma al código para que se vea mejor en la pantalla. No se ve. Está dobleando. Pucha. Sí se ve, pero se ve muy chiquito. Así lo podemos hacer un poquito más grande. Mmm. No sé, vamos a ver si lo puedo poner pantalla completa. ¿Se ve? ¿O aún se ve chiquito? ¿Lo pueden ver un poquito mejor o no sé? A ver, dame un segundito. Sí, parece que ya hay, así está bien. Gracias. Ya. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. O no sé si se puede ver. Esperen, si yo me llamo, olvidé de dónde estaba Estaba acá Ah, debería de decir que lo hacía Y acá tengo que irme y buscar una rutita Voy a abrir una carpetita que... Ah, no, acá está, acá está, acá está en la rutita Un... Un... Ahí... Allá... Y este se llama Nutella Vamos a abrir, plin A esperar unos segunditos, segunditos Esperemos unos segunditos y que la fuerza nos acompañe Que la fuerza nos acompañe Hagamos la magia La fuerza está con nosotros, la fuerza está con nosotros Ahí se va cargando, está corriendo, está corriendo A ver, vamos a ver Y ya está Se abrió Entonces, por ejemplo Acá es una comparación De ciertos modelos Clasificadores Con la famosa Annegada Data Iris La data de cáncer Y la data de vino Que en ciencia de datos son Son como el padre nuestro Este, las conocemos bastante Y acá tiene como Tres modelos, ¿no? El KNN El SBC Y el Random Forest Entonces, normalmente Cuando estás en el área Dices, oye, pero Visualmente, ¿cómo se ve? Entonces, vamos a variar Varias tus pesos Para ver qué pasa, ¿no? Y de esta manera Internamente en tu área O en algún otro DAG O que quieras aplicar Vas a ver que va a ir cambiando Igual si es con CCB O que tú Ustedes desees mostrar Y Bueno, sí Acá cuando son más Dios estimado Es el Random Forest Y así es más o menos Como Trabajo yo Streamlink Por trabajo O por placer Porque me gusta Este Bastante Recién Recién me estoy incorporando A Streamlink Cloud Creo que hace días Me creé en mi cuenta Este, vamos a ver Vamos a ver Acá está mi Mi cuenta Creo Sí, recién me la he creado Esta comunidad De Streamlink Cloud Y ves Ya me están dando La bienvenida Así que Todavía no puedo hablar Todavía de Streamlink Cloud Pero sí Streamlink Con Python En alguna Algunas Datos que he estado Revisando Entonces Este Ay ¿Dónde me fui? Ya Vamos acá Nada Mi último Mensaje Es que recuerden Que la estadística Y la ciencia de datos Nunca va a ser aburrida Porque siempre hay un tema Por investigar Y lo bueno Que también Les dejo una frase Que cuando Veía mis Hermosas películas De Star Wars Fue cuando Obi-Wan le dijo A Anakin Cuando todavía no era No era Darth Vader Le dijo que Cada vez que Él Los que Anakin Salvaba A Obi-Wan Anakin También se salvaba Si todos nos damos la mano Al final Todos nos salvamos